Hola amigos de Claver, mi nombre es Juan Gio, soy artista de la ciudad de La Plata. Les comparto mi versión de Ojos de Videotape, un tema del maestro Charlie García, para escuchar en cuarentena y seguir apoyando a los artistas independientes. Nos vemos. No tengo que escribir canciones de amor, no ves que espero resucitar. Mientras miras esos Ojos de Videotape, ya llega que el examen del bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés, mientras miras esos Ojos de Videotape. Este mundo extrañará por cien, la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared. Ya tienes las costales del Paraguay, ya tienes las valijas sobre el diván. Te vas, te vas, el mundo gira al revés, mientras miras esos Ojos de Videotape. Y te vas, por cien, la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a pared. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.